pollo, no tiene huesa, es pollo mole mole aquí ah, este no? el jugo del pollo aquí lo he hecho este? ese, ese y quien lo compró, don Pancho? aquí, yo usted fue a la tienda? ayer ahora no hay ni todo el día ¿verdad que sol está haciendo? no está haciendo mucho sol si y don Pancho fue a la tienda? sí, fue a vivir allá ¿qué sacó? sacó, le puncharon allá para el día de pago si ya tiene dinero sacó y eso plátano si tiene dinero él ahí, ¿por qué no paga? ¿cómo está eso? él tiene dinero tiene dinero que pague no quiere sacar ya le dije que no me sacando fiado él tiene dinero no hace caso no hace caso a mí ya yo lo voy a llevar a que pague no me hace caso ya yo lo voy a llevar a que pague, que no ande debiendo tú dile a él que hace caso a mí no me hace caso ya yo me lo voy a llevar a pagar ¿ah? yo lo voy a llevar a que pague no tiene porque anda pidiendo fiado tiene dinero y no no me gusta a mí que anda de bien no, no doña bebé no me gusta yo por mi cuenta no tengo cuenta yo ya tiene dinero gracias a Dios no doña pues tiene dinero él la gente le demanda pues ¿no? ah pues para eso es yo lo voy a llevar a que pague allá no debe porque anda pidiendo fiado gracias a Dios tiene dinero yo lo saco todo a mí con mi dinero y ya tengo rato sacando yo y no le digo nada él va a pedir allá le preguntan allá al día el pago no, no jugo doña bebé ya la voy a traer más tarde sí de 8 ah que sodona eso saco de él pues sodona yo voy ahí saco por cuántas de él te cansó don Pancho y en la tienda ya se bañó otra vez doña Bebana se bañó otra vez usted también ¿no? sí bonita la camiseta sacé la ropa pero me quedaba ah ya la lavó ya está está tendida ya aquí no me gusta que me conté mucha ropa ah está bien está bien y en la mañana ¿qué comió? huevo ¿ah? en la mañana ¿qué comieron? en la mañana nada ¿nada? quiero que esté mal mole para comer ah con ganas ¿no? Pancho estaba comiendo pan ¿un café? jugo ese estaba comiendo pan más tarde le voy a traer el B8 y jugo naranja a don Pancho también estaba comiendo pan de este mirá ahí está pan dulce este pan me lo comiendo y se queda un vaso que anda echando ahí Pancho ya casi lo termina ¿no? ¿ah? ya casi lo hecha ¿ahí? sí el jugo de aquí el jugo de pollo esto tengo aquí está bien puede ser una bola aquí ahí es el jugo de pollo y esto doña ¿por qué no los tira? es basura esto es basura pues sí ¿por qué no los tira? ¿quién la puso ahí? ¿usted? o Pancho los botanos para tirarlos ah bueno tírenlos de basura tirarlos pues le voy a tirarlos más tarde le voy a traer los jugos ¿eh? ¿ah? más tarde le voy a traer los jugos los vea ocho más al rato porque lo que baja el sol ¿ya le voy a echar? ya le voy a echar en la bola la de aquí mi madre mira le voy a echar más agua ahí sola la voy a ¿te vas a hacer giras? sí se gira sola le voy a echar más agua ah mole mole doña beba ¿le gusta el mole don Pancho? ¿le gusta el mole? no no ¿cómo que no le gusta? ¿sí le gusta el mole? mira don Pancho calienta la ropa mire 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 está bien caliente muy caliente con mucho sol afuera esa camisola ya no se la ponga la gente se enoja cuando se la pone esta ¿le gusta mucho? ¿le gusta mucho esta camisola? ahí se pone los brochos doña beba ¿se la pone ahí? sí, ya está hirviendo está dando vueltas mire ¿le gusta la sal todavía? coma pues ¿ah? coma al rato al rato se fríe un poquito la comida maestro le voy a venir le voy a traer los jugos ¿eh? ¿ah? al rato voy a volver le voy a traer jugos no va a salir mucho sol ahora te voy a venir ahora te voy a venir don Pancho saca la basura don Pancho ¿sí? saca la basura ¿no? ¿cuándo viene el lunes? el lunes el lunes ¿no? faltan dos días mira se saca el lunes allá en la calle mire el lunes el lunes algunos te saca el lunes ¿y esa don Pancho ahí se la junta pues? ¿ah? mucha basura ¿no? veo ocho sueros 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 este también ¿va a regalar la sábila? ¿va a regalar la matita? la sábila se apaga acá me pago ah que caliente se siente te a gusto ¿no? eh a gusto ¿ya me voy a poner hasta mañana? bueno hasta mañana hasta mañana a ver si vamos a Tepupa mañana lo voy a avisar mañana voy a salir a Tepupa a lo mejor ¿eh? para que vaya para que no se agüite no se agüite para que no se agüite ¿no doña beba? eh para que yo le voy a pagar allá lo veo ah quiere ir a pagar a la tienda vamos ahorita si quiere va a ir a pagar allá a la tienda a la tienda ¿va a pagar él? sí lo voy a llevar ¿quien el dinero ahí? vamos pues ah pues ya pagó doña beba ¿eh? ya ¿cuánto pagó? mil mil para eso tiene el dinero para que lo use no andan pidiendo fiados ya no van a sacarlo nada todo lo paga para eso es para que lo use no van a sacarlo que tu hermano se diga pues si no van a sacarlo